...en los esfuerzos por parte de las autoridades estadounidenses para apaciguar el descontento de Israel, esto ante el acuerdo logrado entre Irán y el Grupo 5 más 1 en Ginebra, Suiza. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó este domingo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para hablar sobre este acuerdo alcanzado en la víspera sobre el programa nuclear iraní. Más temprano, Netanyahu calificó el acuerdo como un error histórico, mientras Estados Unidos dijo, por el contrario, que el acuerdo hace de Israel y Medio Oriente un lugar más seguro.